Voy navegando el sol en alto, rumbo a la isla de Chiloé Te mando cubre las esperanzas y apago el tanto de una mujer Sol de la noche, mar y la vienda, lobo amarillo cruzando luz Subo a la plaga por todo seguro que consigue, consigue duelen Busco a la estrella de una mujer A Chiloé, remando de hoy, a Chiloé, mi corazón A Chiloé, solo mar, ese es el nuestro río al despertar A Chiloé, remando de hoy, a Chiloé, mi corazón A Chiloé, solo mar, ese es el nuestro río al despertar A Chiloé, a Chiloé, a Chiloé, a Chiloé, A Chiloé Ahora nos vamos con una malaiña que es un tema de lamento en Chiloé. Mañana por la mañana, se vuelve para la vida mía. Mañana por la mañana, se vuelve para la vida mía. Dejarle marcarse ese amor, el río no toque en la vía, mañana por la mañana. Yo me voy como un perridor, con los cantos suspirando. Yo me voy como un perridor, con los cantos suspirando. Y cuando me acuerde de ti, pero me acordaré llorando. Yo me voy como un perridor. Bien, vámonos ahora con una cirilla, una danza también del sur. No, 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 no. Bien, vámonos ahora con una cirilla, nos iremos a cantar. Cuando me acuerde de la luna, bailaremos un grito. Cuando me acuerde de la luna, bailaremos un grito. Bien, vámonos ahora con una cirilla, nos iremos a cantar. Terminada la cosecha, nos iremos a cantar ¡Ese es mi grito! Salvemos con los papales, iremos a cantar Salvemos con los papales, iremos a cantar Los amores y señales, regaremos a cantar Los amores y señales, regaremos a cantar Salvemos con los papales, iremos a cantar Salvemos con los papales, iremos a cantar Solo es mi esperanza, de una cosecha mejor Solo es mi esperanza, de una cosecha mejor Sobre mi esperanza, de una cosecha mejor Eso, si lo grito de mí Ahora una danza antigua de Chiloé, que de ahí viene su raíz, incluso para la porca de la zona centro, que es un patinete Como que de ahí salió la porca De ahí salió la porca Era una danza de salón No me digas, mi chica Pero habrías de aprender algo Ah, sí, mamá, esto Veamos cómo era No me digas, tengo que dejar En mi testamento de un pernante cerrar Era una madera Dentro de una cuba Con un gran obrúa En el caladar A mí me guí Ay, sí, que sí, que sí El vino quinto Ay, no, que no, que no Que sea lindo Ay, sí, que sí, que sí Que sea lindo Ay, no, que no, que no Vamos a la vuelta, Silote Música El tuyo me muera Tanto que llena Un parrón de vino Con el petróleo En el cementerio Todo fue engloriao Todos los calla Hablamos a vivir A mí me guí Ay, sí, que sí, que sí El vino quinto Ay, no, que no, que no Que sea lindo Ay, sí, que sí, que sí Que sea lindo Ay, no, que no, que no Ay, no, que no, que no Música Tengo un maldito mandero, me lo tomo de lente Tengo una reta, tengo una reta Cuando son oro, come la tierra, quebra la tierra, quebra La tierra, la tierra, quebra Música Tengo un maldito mandero, me lo tomo de lente Tengo una reta, tengo una reta Cuando son oro, come la tierra, quebra la tierra, quebra La tierra, quebra la tierra Música Tengo un maldito mandero, me lo tomo de lente Tengo una reta, tengo una reta Cuando son oro, come la tierra, quebra la tierra, quebra la tierra, quebra la tierra, quebra la tierra Tengo una reta, tengo la reta Tengo una reta, tengo una reta La tierra, quebra la tierra, quebra la tierra, quebra la tierra Tengo un maldito mandero, me lo tomo de lente ¡Lleve la rienda! ¡Lleve la rienda! ¡Vamos a moro, tuve la tierra! ¡Lleve la tierra! ¡Lleve la tierra! ¡Lleve la tierra! Más amor. 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 Más amor.